Iván Britos está con nosotros de la Cruz Roja, le contamos, porque hay gente que nos está mirando, Iván, Iván, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Y gente que nos está escuchando en la radio. Le contamos a la audiencia que aquí en el estudio hemos traído, Iván ha traído, dos muñecos de la Cruz Roja, ¿cómo es el nombre? No, porque el que yo le puse Pancho es el muñeco más grande. Sí, estos muñecos en realidad se llaman simuladores para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios o desobtrusión de vía aérea, y lo que hacen es darnos una similitud en la práctica de lo que sería realizarlo con una persona en la vida misma, y con esto lo que hacemos es consolidar los conocimientos teóricos en la práctica y tener ya esa experiencia previa. Acá va a ser más difícil que la última vez que estuvimos, porque tenemos que mostrarlo, pero a su vez ir contando, para los que nos están escuchando en la radio, cómo es el procedimiento de lo que vamos a ir haciendo. Bien, perfecto. Pero vos estás más que canchero. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, si les parece, en un primer bloque, vamos a hablar un poquito de lo que es la reanimación cardiopulmonar, de cómo actuar ante esta mentalidad, ya sea en un adulto o en un niño, que son maniobras muy sencillas. Un datito nada más, en Argentina mueren 30.000 personas por año de muerte súbita. Aparte hay diferentes situaciones que implican que una persona tenga que realizar reanimación cardiopulmonar, que puede ser acticia por inversión, cuando alguien se ahoga en una pileta, electrocución, sobredosis de alcohol y drogas, accidentes celulovasculares, etc. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cuando tenemos un paro cardorrespiratorio o una muerte súbita, no hay tiempo para que llegue un servicio de emergencia. Cada minuto cuenta y por cada minuto que perdemos en la iniciación de las prácticas, se pierden un 10% de chances de supervivencia. Promedio de tiempo de llegada a una ambulancia en Tandil, promedio. El promedio de zona urbana está rondando los 7 minutos, con lo que prácticamente, si no se reiniciaron estas maniobras de reanimación cardiopulmonar, la persona tendría estadísticamente un 70% menos de posibilidades de sobrevivir. Perdón, me dijiste 7 minutos. 7 minutos es poquísimo. Es poquísimo. Pero desde el momento que haces el llamado hasta que llega la ambulancia, tiene que pasar más. Sí, en zona urbana, o sea zona centro, entre zona urbana, el promedio está rondando los 7 minutos. Es un muy buen promedio. Es un muy buen tiempo. Pero ponele que tarde 15 minutos. Exactamente, podría ser de acuerdo a... La persona se murió. Exactamente, si no se inician esas maniobras... Por eso es importante saber hacer algo nosotros. Totalmente, totalmente. Bien. Y la diferencia está ahí, cuando llega el personal de salud y encuentra las personas que están realizándole maniobras de reanimación, muchas veces ahí se nota el éxito luego de la sobrevida. ¿En qué caso tenemos que actuar con una maniobra que vos ahora nos vas a enseñar, de reanimación? ¿En qué caso? ¿Cuándo pasa qué? Bien. Una de las cuestiones importantes es reconocer cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio. Para esto lo primero que vamos a percibir en la persona es la pérdida de conocimiento, o sea la pérdida de conciencia. La persona se va a desmayar o la vamos a encontrar desmayada, o sea una persona que no reacciona. Un pequeño detalle, siempre que vamos a realizar primeros auxilios hay que valorar el lugar y en esta cuestión tiene que ver con la seguridad personal. Nosotros vamos por la calle, vemos un accidente, vemos que alguien está en el suelo, lo primero que debemos valorar es nuestra seguridad personal, que no haya nada que nos ponga en peligro. Por ejemplo... Un auto que nos pise. Un auto que nos pise, una situación donde hay dos personas peleando, un cable de alta tensión, un escape de gases, etc. Siempre nuestra seguridad es prioritaria. Una vez que estamos en el lugar lo que vamos a valorar es el estado de conciencia. Para valorar el estado de conciencia lo que vamos a hacer es acercarnos a la víctima y primero que nada hablarle. Vemos que alguien está tirado o se desmaya y lo primero que hacemos es acercarnos. Nosotros acá tenemos el muñeco y Iván se está acercando al muñeco como si fuera la persona que está tirada. Hacelo, hacelo. Exactamente. Y anda contándonos, por favor. Entonces, primero, señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? Si no responde lo vamos a estimular. ¿Sí? Correcto. Lo vamos a tomar por los hombros y lo sacudimos levemente de esta forma, con cierta energía. Necesito como por si tiene algo quebrado. Exactamente. Señor, ¿me escucha? Esa estimulación, por ejemplo, tiene que ver con que la persona sea hipocúsica, por ejemplo. Exactamente. Por un lado, para estimularlo y responda. Y por otro lado, ante la eventualidad. A ver. Vamos todos al suelo. Nosotros acá nos estamos poniendo en el suelo. A ver, ¿me responde? Bien. Si responde, tenemos un inconveniente porque así todo tuvo un desmayo, tuvo una pérdida de conocimiento. Lo que hacemos es activar el sistema de emergencia. Ahora, recuerden, número 107. Activa el sistema de emergencia y mientras llega el sistema de emergencia se recomienda colocar en posición lateral de seguridad, que quiere decir lateralizado. De costado. Exactamente. ¿Por qué eso? Bien, eso es muy importante porque esto mejora la parte de la ventilación respiratoria. Pero por otro lado, recuerden que si una persona vomita boca arriba o tuviese una dentadura postiza que se desacomoda un alimento, se podría asfixiar. Entonces, cuando la persona sí se responde, la lateralizamos, nos mantenemos siempre con la víctima. ¿Y si no responde? Y activamos el 107. ¿107? O sea, ya cuando nos vamos acercando le gritamos a alguien. Llama a 107. Muy bien, Cecilia, perfecto. Esto es muy bueno. Si hay personas que puedan colaborar, ¿cómo es tu nombre? ¿Yo? Cecilia. Cecilia, ¿tenés teléfono? Ah, rápido. Podés llamar al 107, ¿qué quiere decir? Pasamos toda la información. Vos sos más amable, yo le grito. ¡Llamar 107! Claro. Podés llamar al 107 y avisar que en tal dirección hay una persona que está desmayada. ¿Querés que te traiga un almohadoncito? No, está bien, está bien. Están acostumbrados. Una persona que está inconsciente y no respira. Eso es muy importante, decirle al operador que nos atiende, hay una persona que está inconsciente y no respira. Sí, porque... Son palabras claves. Le estamos dando el grado de gravedad. Porque si uno usa un término genérico, está descompuesto, se siente mal, le pasa algo, queda una duda de la celeridad con que necesitamos. Está inconsciente y no respira. Y no respira, exactamente. Y exacto el lugar. Y exacto el lugar. Las calles. Por eso yo te pregunté si tenías teléfono, te di el número, podés llamar al 107, porque quizás vos no lo sabías o la persona que indicamos no lo sabía. En el momento no te sale nada. Bien, en el momento no te sale nada. En el momento no te sale nada. En el momento no te sale nada. Te indico la dirección, cuántas víctimas tenemos y la gravedad de la situación. Claro. Una vez que llamamos por teléfono, le indicamos a alguien que se comunique, nosotros empezamos con una maniobra. Pero esa maniobra la vamos a empezar después de la pausa. A ver, si usted está con una persona inconsciente, no espere la pausa, empiece ahí nomás. Pero esto es simulacro. Claro, pero tenemos que hacer la pausa nosotros. Bueno. Acá desde el suelo, estamos con la persona inconsciente, Iván. Hagamos la pausa y nos enseñás cómo seguir. Si en la casa por ahí tienen un muñeco, estaría bueno también que tiren el muñeco. Esto se puede practicar con muñecos. ¿Con el marido? No se recomienda con... No se recomienda con personas. No. Hagámoslo con un muñeco. Con un muñeco. Hagamos la pausa y seguimos con Iván Brito de la Cruz Roja. Bueno, yo iba caminando por la calle. Sí. Veo a alguien que se desmaya. Bien. Primero miro que no venga ningún auto, que me corten la calle para que no me lleven. Esté seguro. Que se hace un lugar seguro. Siento, llamar, siento... Claudio. Antes, antes. Hacemos la secuencia. Nos acercábamos, ¿se acuerdan? El primer paso. Hablarle. Hablarle. Antes de pedir la ambulancia. Antes de pedir la ambulancia porque para ahí está durmiendo, tomando la luz. No, pero yo lo vi que se desmayó. Pero igual, antes de actuar el sistema de emergencia, nos acercamos, nos comunicamos verbalmente. Si no responde, lo estimulamos. Sí, lo movemos. Si no responde al estímulo, ahora sí el interrogante respira o no respira. Este es el interrogante que nos planteamos ahora. ¿Cómo sabemos? Para eso lo que vamos a hacer es abrir la ropa. Si es necesaria, se corta o se rompe. Bien. Después veremos cómo hacemos. Pero le estamos salvando la vida, es la diferencia. Exactamente. Entonces, tomamos la cabeza con esta maniobra que se llama frente mentón e hiperextendemos. Esto de llevar la cabeza hacia atrás implica alinear la vía aérea. O sea, como estirar el cuello. Y permeabilizarla para que la lengua no la obstruya. Ajá. O sea, se permeabiliza. Ah, como quien para los de la radio. Como quien lleva el mentón para arriba y estiráse el cuello. Exactamente. Llevamos la cabeza hacia atrás, nos acercamos y evaluamos puntualmente si el pecho se eleva o no. Correcto. En este caso, vemos que no se eleva. Y ahora sí, que ya sabemos que la persona no respira, activamos sistema de emergencia 107. Y teóricamente está muerto. Teóricamente sí, exactamente. Un paro cardiorrespiratorio se podría decir que es la muerte clínica, pero no la muerte biológica. La muerte biológica viene con el correr de los minutos. Y son esos minutos que tenemos para traer a esta persona de nuevo la vida. Correcto. Sí. Ay, qué fuerte. Una vez que ya activamos el sistema de emergencia, una ambulancia ya está saliendo para acá. Si hubiese un DEA, desfibrilador externo automático se pide y se utiliza. Y comenzamos inmediatamente las maniobras de reanimación. Esto es muy sencillo. La persona tiene que estar sobre una superficie plana y dura. Y hacemos una línea imaginaria entre las tetillas, entre los pezones. Pero espérate, si estaba despierto lo ponía de costado. Si hubiese respondido y respira, lo lateralizamos hasta que llegue al servicio de emergencia. Si no, ahí empezamos la tarea. Y si no respira, activamos el sistema de emergencia. ¿Dónde colocamos las manos? Esto es muy sencillo. Es en el centro del pecho. Línea imaginaria entre las tetillas, línea media. Acá tenemos el esternón, que es este huesito. En el medio. En el medio. Colocamos el talón de la mano. Nos agarramos entrecruzando los dedos. Exacto, entrecruzamos. Y nosotros nos colocamos por encima, en esta posición. Fíjense, brazos rectos. Porque la fuerza no va a ser con los brazos, sino con el peso del cuerpo. Le tiramos el peso del cuerpo a la persona. Le tiramos el peso a la persona. Y no sé si recuerdan de alguna otra jornada que hicimos. La profundidad era de... ¿Cuánto era? Eran unos cuántos centímetros. Eran unos cuántos centímetros. ¿Cinco centímetros? Cinco o seis centímetros. Perfecto, Claudio. Muy bien. Cinco o seis centímetros. Diez veces. De profundidad. Y hacemos masajes sin parar. Más de cien veces por minuto. Ah, yo con diez se me murió. Cien veces. Más de cien veces por minuto. Hay algo que siempre dice Iván que es tan bueno. La verdad que uno cuando hace presión sobre el muñeco, que es como si fuera una persona, hay que hacer mucha presión y es muy fuerte. Hay que hacer mucha presión. Otro que esté al lado, listo para... Exactamente. Nosotros como tenemos poquito tiempo, vamos a hacer una práctica rápida de esto. A realizarlo. Ya nos posicionamos, el servicio de emergencia está en camino. Cinco o seis centímetros de profundidad y rápido. Importante, comprimos cinco o seis, libero cinco o seis, ¿sí? Ahí está practicando Iván, le estamos contando a la audiencia de la radio, que está con sus dos manos entrelazadas, haciendo presión en el pecho del muñeco, en este caso, a una velocidad que si nosotros pudiéramos contabilizar sería cien veces por minuto, que es aproximadamente lo que bombearía el corazón. Como un cronómetro. Exactamente. Cien veces por minuto. Y imaginemos que lo que estamos haciendo es transformándonos en su corazón. Claro. Y esto no se debe cortar. Bien, muy importante. No se debe cortar, no se debe interrumpir, hasta que llegue el servicio de emergencia y no tome la posta, hasta que la persona reaccione, o sea que hay señales de vitalidad que sería lo mejor. Si reacciona, corto. Si reacciona y vuelve a respirar, posiciona lateral de seguridad y esperamos... Hasta que llegue la ambulancia. Sí. Ibas a preguntar algo, tenemos que hacer la otra pausa y nos vamos a dedicar a desobstrucción de vías aéreas, especialmente en chicos. Seguimos, seguimos haciendo... Masaje cardíaco, sin parar, o hasta que reaccionen. ¿Se acuerdan la nota que tuvimos en enero, febrero, de la niña que había caído a una pileta y alguien que salía de esta maniobra las realizó? Y cuando llegó al servicio de emergencia ya estaba de nuevo con nosotros. No, eso es emocionante y muy fuerte. Tarda 10 minutos, 12 minutos la ambulancia y nosotros seguimos 12 minutos. Continuamos sin parar. Si ves a otras personas que pueden colaborar en este procedimiento, aproximadamente cada 2 minutos cambiamos. Seguramente si alguien ve que está haciendo RCP y hay otra persona que sabe hacer RCP, seguramente se va a acercar inmediatamente. Sí, sí, sí. Y si no pedimos ayuda, mira cómo lo hago... Si no pedimos ayuda, gritamos, tratamos de que algún transeúnte o familiar pueda colaborar. Correcto. Tenemos que hacer la pausa. Esto es RCP. ¿Qué nos vas a enseñar en el próximo bloque? Bien, algo muy importante, desobstrucción de vía aérea en niños pequeños. Un N se ahogó. Un lactante, exactamente. Se ahogó con algo. Cuando un bebé, un lactante, tiene una obstrucción y se asfixia, ahí sí no hay tiempo para que llegue un servicio de emergencia. O lo desobstruimos o tiene altas posibilidades de no sobrevivir. O quedar con secuelas para toda la vida. Exactamente. Hagamos la pausa, está Iván Britos de la Cruz Roja enseñándonos. Qué importante, ya venimos. Seguimos con Iván Britos de la Cruz Roja. Nos hemos venido a un rincón del estudio, estamos en el suelo acá, con los muñecos de práctica que tiene la Cruz Roja, le contamos a la audiencia de la radio. Exactamente. Bueno, y ahora pasamos a los bebés. ¿Qué pasa cuando un bebé se ahoga con un caramelo, con algo y se ahoga? Cecilia, muy importante, lo primero que podemos mencionar es que el mejor primer auxilio que podemos realizar es no realizarlo. Es decir, cortar el eslabón de acontecimientos que llevan a que se produzca el suceso. En los lactantes, sobre todo, que empiezan a explorar el mundo, ya sea que empiezan a gatear o a caminar, están en una etapa que casi todo lo que recogen o toman lo llevan a la boca, que es algo habitual. Por lo tanto, una colilla de cigarrillo, se dice que cualquier objeto que pasa por el agujerito del rollo de papel higiénico es potencialmente peligroso por una obstrucción de la vía aérea. Muy común, botones, monedas. Rueditas de autitos, tengan cuidado con los juguetes, los ositos de peluche que tienen ojitos o piezas que se desprenden, son las que potencialmente suelen ser lo que obstruye la vía aérea. Así que bueno, dejar siempre todos estos pequeños objetos fuera del alcance de los lactantes es muy importante. Bien. Ya está el hecho, sucede. Ya tenemos el hecho, sucede. Tenemos que ver cómo reconocemos una obstrucción de la vía aérea en un lactante. Acá tenemos un simulador. Ahora, una característica que va a mostrar este lactante es desesperación. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona que no puede respirar, que tiene su vida destruida, se desespera, ya sea un adulto o un lactante. Aún un bebé. Entonces, lo que va a mostrar es inquietud. Exactamente, movimiento de inquietud. Y una característica que tenemos que tener presente es que no va a emitir sonidos. Recuerden que el sonido tiene que ver con el paso del aire por las cuerdas vocales. Por lo tanto, si está obstruido, no hay sonido. Vamos a tener un bebé inquieto, ¿sí? Que no llora. Que no llora. Que se empieza a poner rojo y violeta. Exactamente, y que se empieza a poner bordo. ¿Sí? El color azul, que es el color de que está faltando oxígeno. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar este bebé, mantener en lo posible la calma y colocarlo sobre el antebrazo, de esta forma. A ver, Iván lo está poniendo en su brazo izquierdo, apoyado, el bebé apoyado en su brazo izquierdo. Exactamente, apoyado en el brazo. Esto es indistinto. Sí, sí, derecho izquierdo. Sí, y bracitos hacia un lado y hacia el otro y las patitas hacia un lado y hacia el otro. Y fíjense que con dos dedos dejo la boca. Con dos dedos sostiene la cara del bebé. Los cachetitos. Los cachetitos, de esta forma o de esta forma. Ajá. Entonces, lo inclinamos hacia abajo, lo apoyamos sobre la rodilla, esto tiene que ver con que vamos a tener que aplicar una serie de golpes entre sus homóplatos, o sea, en el centro de la espalda, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aplicar cinco golpes hacia abajo y hacia adelante. Seco. Hacia abajo y hacia adelante. Seco, exactamente. Golpes secos. Entre las paletas, entre los homóplatos, en el medio de la espalda, ¿sí? De esta forma. Tac. Si ustedes escuchan que están aquí al lado, ven cómo sale el aire con fuerza. Sale el aire, sí. Ese aire que sale con fuerza va a ser lo que va a liberar... El objeto. El objeto. Esto se hace cinco veces, por supuesto, si elimina el objeto no se continúa. Correcto. Si no, cinco veces. Lo primero que uno atiende es a meter el dedo para querer sacar ese objeto. Sí, perfecto. Eso no. Tengamos en cuenta, Cecilia, que únicamente se debe meter el... tomar con la mano cuando el objeto es groseramente visible. Por ejemplo, un chupetín. Claro. Por ejemplo, un trozo grande de alimento. Ahí le abrís la boca... Ahí, si lo podemos visualizar con facilidad, una dentadura postiza en un adulto. Ajá. Ahora, si el objeto no se ve, no. No. ¿Qué maniobra? Porque corremos riesgo de una mordedura, ¿sí? De una misma desesperación. O, como es un lugar con poco espacio, lubricado y oscuro, introducir más el objeto. Bueno, acero nuevamente a ver si podemos escuchar el sonido que hace el aire cuando sale. Bien. Bien, ahí se escucha... Esto tenemos... Esto es lo que va a ayudar. Que el aire salga con fuerza y que por sus conductos naturales expulse el objeto y hacia abajo para que con una cuestión de gravedad el objeto caiga al piso. Correcto. Si no podemos desostruir, lo ponemos sobre la pierna y en el centro del pecho, bien en el centro del pecho, realizamos con dos dedos cinco masajes. Como si fueran masajes cardíacos. Exactamente. Es masaje cardíaco. No, con dos dedos. Con dos deditos. Y recuerden que el masaje cardíaco es una forma más de desostrucción. Ajá. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es apretando el pecho como si fuese un fuelle. Correcto. Para que el aire salga con fuerza. Si no logramos desostruir, intentamos... De nuevo. Si está recién, digo que se lo ha tragado, sale fácilmente. Sí, es una maniobra altamente efectiva. Esto que quiere decir. La mayoría de las veces funciona. Correcto. Que acá, acá sí, si no hacemos esto y esperamos la ambulancia, lamentablemente... No, está condenado quizá a tener pocas posibilidades de sobrevivir y si sobrevive con muchas secuelas neurológicas. Esto que ustedes están escuchando acá, en la Cruz Roja, se encursó todo el tiempo para aprender. Si uno es padre, madre, docente, no puede no saber esto. Así que vayan a la Cruz Roja. Porque pasa más de lo que uno cree. Bien, claro. No, para terminar con esto, si el bebé no logramos desostruir, obviamente va a perder el conocimiento. Ahí sí pasamos a lo que sería el protocolo de reanimación cardiopulmona, que es activar el sistema de emergencia. Correcto. Ahora, sí, colocarlos sobre una superficie dura y comenzar con los masajes cardíacos Lo mismo, pero con dos dedos. Con dos deditos, sí. Igual confíren en estas maniobras porque son altamente efectivas y bueno, agradecer al canal que siempre nos da esta posibilidad de transmitir estos conocimientos a la gente. Y a ustedes por venir, Iván. No, por favor. La verdad que te agradecemos un montón. Aprendemos mucho, ¿eh? Y que sirva como inquietud para que vayan a la Cruz Roja a aprender a hacer esto. Podemos salvar la vida de nuestro hijo, de un familiar y de un desconocido. Estamos salvando vidas, nada más ni nada menos. Comienza el nuevo curso de primer auxilio, ahora en poquitos días. Es un curso de 30 horas que se va a realizar los días sábados de tarde. Bien. Con simulacro final y con muchas actividades prácticas para que esto quede mucho más fijado. Y bueno, si tenemos la mala suerte de tener que realizarlo, lo podamos hacer. Gracias, Iván. Gracias, Iván Britos es director de la Escuela de la Cruz Roja, filial Tandil.